Los días de la ciudad de tus abuelos, amé los ritmos de las oligas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo, contamíname, pero no con el mojés que ensayale, ven Pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con los malos sueños, ven Pero si con los labios que a mí se ameces, contamíname, mézclate conmigo Lleva por mi cama mientras abrigo, contamíname, mézclate conmigo Lleva por mi cama mientras abrigo, cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron En los cantores y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los secretos Lleva por mi cama mientras abrigo, contamíname, pero no con el mojés que ensayale, ven Pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la bala en los malos sueños, ven Pero si con los labios que a mí se ameces, contamíname, mézclate conmigo Lleva por mi cama mientras abrigo, contamíname, mézclate conmigo Lleva por mi cama mientras abrigo, cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Lleva por mi cama mientras abrigo, cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron Camina, ven, pero no con el agua, si se al aire, ven Pero si con tus ojos y con tus bailes, ven Pero no con la larga de los malos sueños, ven Pero si con los labios que anuncian besos, contáminame Péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Contáminame, péscate conmigo, que va con mi alma, que en brazo abrigo Gracias.